Hablar de un 30% interanual o de un 28, estamos en los números que nosotros estamos manejando. Los precios de la construcción subieron un 1,35% en el último mes y acumula 30,8% en un año, llevando el precio del metro cuadrado a 6.641 pesos. Los números son muy altos si se extiende el cálculo a los últimos 18 meses. El ponderado da un 60%, que es casi un 28% o 27, 28% en los primeros 6 meses, o sea entre octubre del 2013 y abril del 2014, y otro 28% o 30%, 28 aproximadamente, entre abril del 2014 y marzo del 2015. ¿Por qué ese salto tan grande en esos meses que van de octubre del 2013 hasta abril del 2014? Eso se debió al tema del dólar y del auge de la construcción en aquella época. Hoy por hoy, ¿cómo está respondiendo la demanda frente a estos números? La demanda está mesetada, o sea, está tranquila, está sostenida por algunos planes oficiales, tipo Procrear o alguno similar, y alguna construcción privada de dúplex o refacciones de ese tipo. Gracias. 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 Gracias.